¿Qué es la forma de expresarme frente a los demás? De mí me gusta mi forma de expresarme frente a los demás. Lo que más me gusta de mí es que soy muy determinada. Lo que yo empiezo lo tengo que terminar sí o sí. La forma en la que conecto con las nuevas personas, en la que establezco nuevas amistades y demás. El deporte y la escritura. Lo que más me apasiona es ayudar a los demás. Me apasiona mucho jugar baloncesto, ir al gimnasio y pasar tiempo de calidad con mis amigos. Me dan miedo todos los animales, aunque me parecen muy lindos. Envejecer más que todo y quedarme solo. Me da miedo el fracaso y no poder ser la mejor versión de mí mismo. Yo siento que hay momentos en los que no me escucho tanto, pero llegan otros momentos en los que siento que me tengo que escuchar. Como que ya es como el momento. Pues yo creo que todos los días. Más que todo antes de dormir. Muy frecuentemente. Porque creo que puedo tomar decisiones que no tomaría en otro tipo de situaciones si no estuviera sintiendo lo que siento en ese momento. Escucharte te permite reconocer las sensaciones en tu cuerpo, tus estados emocionales, los cambios de hábitos y los cambios en las relaciones interpersonales. Te permite además poder reconocer cuáles son tus necesidades reales y diferenciarlas de las exigencias del entorno. Te permite reconocer cuáles son tus logros, aunque te parezcan pequeños. Y finalmente te permite saber cuándo es necesario decirle basta a algo o a alguien. Te puedes escuchar a través de la escritura, a través de la respiración, el yoga, la meditación. Si no es suficiente todo eso para ti, puedes tener en cuenta los servicios de apoyo que tenemos en la universidad. La línea 24-7 de atención en salud mental, el directorio de convenios en servicios en salud mental y la atención psicológica.